Les invito a la sesión Principales Postulados del Post-Keynesianismo en el curso de Economía Monetaria Contemporánea, donde vamos a analizar la historia del pensamiento y las ideas principales del post-Keynesianismo. Se indagará en el debate entre Keynes y la escuela neoclásica y la evolución histórica del debate y cómo afecta hoy en la realidad las políticas públicas y la teoría económica. En esta sesión del curso vamos a abarcar las preguntas, ¿qué es el dinero?, ¿cuáles son las formas de la creación y distribución del dinero en las sociedades modernas?, y ¿cómo se relaciona este debate con las políticas públicas actuales? En el transcurso del curso también podemos analizar otros temas y responder a otras preguntas a petición de los alumnos. Muchas gracias.